Hola chicas, como pueden ver aquí me estoy arreglando. Ya me hice mis cejas, pero ahora me voy a estar poniendo mi base. Este video va a ser un arréglate conmigo que la verdad no lo tenía planeado hacer, por eso ya había empezado. Pero pues dije, les voy a grabar a las muchachas. Ya saben ustedes que yo utilizo esta base de por aquí. Aquí la Maybelline y combino la 112 con la 220, chicas, para que me quede bien el color. Yo ya traigo primer, ya traigo mis cremas y todo. Voy a estar aplicando poquita, 220 y un poquitín de la 112, ¿ok? Y a mí me gusta aplicármela así con una brocha porque siento que me queda mejor, no sé por qué. Quiero platicar también un poquitito con ustedes, muchachas, porque ya sé que las tengo súper abandonadas. Y pues, no sé chicas, siento que ando enfocándome mucho en mi trabajo, la verdad. Y siento que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, muchachas. Aunque sí las traigo, ¿no? Pero siento que cuando me enfoco más en una cosa como que olvido un poquitito la otra. Y pues, por eso les quise grabar este video para que no tener mi canal tan abandonado. Ahorita es domingo y voy a salir. Así que, pues por eso me van a ver aquí arreglándome. Esta base si la ven muy blanca, si ustedes la utilizan deben de saber que se oxida. Así que, por eso me gusta dejarla un poquitín más blanquita. Porque yo sé que se va a oxidar. ¿Y ustedes cómo han estado? Cuéntenme en los comentarios cómo han estado, qué han hecho. Yo he estado muy bien, muchachas. Si ustedes ven que me desaparezco un poquitito de por aquí, es porque ando haciendo otras cosas, ¿ok? Pero nunca ando sin hacer nada o desaparecida de todos lados. No. He tenido, gracias a Dios, trabajo. No mucho, porque siento que ahorita no es una temporada muy, muy alta. Pero, pues, gracias a Dios ha habido trabajo. Ok, vean. Ya terminé de aplicarme mi base. Ahora voy a difuminar un poquitito mi corrector. Vean, chicas, ¿dónde tengo mis cosas? Últimamente he echado mis cosméticos. Lo que utilizo, no del diario, pero lo que utilizo, lo más básico siempre. Y compré esta cajita en prichos. Y, pues, esta simplemente la guardo, la saco, la meto, la guardo. Porque aquí se me facilita muchísimo más. Antes siempre tenía todo aquí en mi vanity. Pero siento que de esa manera se llena mucho de polvo. Y sí tengo cosmetiqueras, pero no me cabe todo. Como miren, el agua micelar está muy grande. Y en esta cajita me encanta porque me parece súper, súper práctico. Aquí está el corrector que utilicé. Yo utilizo en el tono light, medium. Y, pues, simplemente aplico poquitito aquí en el área de la ojera. Que la verdad yo no soy muy ojerosa. Por más tarde que me duerma, nunca he sido de ojera muy pronunciada. Y, pues, simplemente así poquitito para dar un poquito de luz. Bueno, como les comenté, ahorita ya es de noche. Y tengo varios outfits pensados. Pero no sé cuál de todos me voy a poner. Ahorita ustedes van a ver con cuál me voy a quedar. Porque está haciendo frío, chicas. Tiene días que comenzó a hacer frío aquí donde yo vivo. Bien loco el tiempo porque, pues, ya no hacía tanto frío. Ahora voy a estar aplicando mi polvo. Es este de MAC en el tono NC35. Y voy a sellar un poquitito el corrector. Ahorita se me terminó mi polvo translúcido. Por eso me voy a poner este, chicas. Simplemente para sellar un poquito y no traer la cara muy brillosa. Y aquí ya tengo toda mi base sellada con polvo. No sé cómo se vea ahí en la cámara. Pero aquí en persona yo lo veo muy bonito. Muy bien selladito. Y me voy a estar haciendo mis contornos. La verdad, simplemente quería ponerme pestaña postiza. Pero como estoy grabando un video. Siento que voy a hacer un look un poquitito más elaborado. Igual yo ya no soy muy fan de traer demasiado maquillaje. No sé qué me pasó, muchacha. Siendo que antes yo amaba demasiado el maquillaje. No sé si es porque hoy en día la moda es como que traer un poquitito más natural. La sombra, todo eso. Pero pues sí, hoy ustedes saben que soy muy muy fan de los tonos cafecitos. En la sombra también simplemente me pongo un cafecito casi siempre. Pero como les digo, ahorita voy a estar haciendo un tipo como Foxy Eye. Para que ustedes vean cómo es que me maquillo. Y pues ahora lo que voy a hacer, van a ser mis contornos. Yo utilizo esta paleta de Tarte. Que, vean. Es de contornos y una brochita así. Y simplemente lo voy a aplicar en las partes que quiero como profundizar un poquitito. ¿Ok? Muy poquito. Bueno, aquí ya contorné un poquitito mi rostro. Y ahora voy a estar aplicando este rubor que es de Bisú en el tono Siena. Ustedes saben que este es mi rubor favorito. De verdad que me encanta. Simplemente sonrío poquitito y... Es que las estoy agarrando a ustedes como espejo. A mí en lo personal sí me gusta mucho el rubor, chicas. Yo no sé ustedes, pero... A mí sí me gusta ponerme mucho rubor. Antes no era muy fan del rubor, pero siento que hoy en día sí. Y ya ven que ahora anda mucho de moda en el TikTok ponerte mucho rubor. Pero pues tampoco, no tanto. Bueno, me encanta cómo se le ve a todas las muchachas del TikTok, pero a mí no. No me gusta tampoco demasiado. Simplemente así. Y ya después como que si me pasé, difumino un poquitito con mi esponja. Bueno, con mi brochita del polvo, perdón. Y así ya es como lo dejo. Yo como les digo, aquí en este punto yo quería ponerme ya la pestaña postiza. Pero pues si me la pongo no va a durar nada el video. Porque pues prácticamente ya acabaría. Ya sería todo mi maquillaje. Así que me voy a hacer un poquitito de sombras. Ya aquí ya saqué esta paletita. Porque... Esto también es de Tarte. Porque esta tiene los colores que más o menos voy a utilizar. Que sería este. Este más clarito. Y el café oscuro. Voy a agarrar una brocha. Y con el café más clarito lo voy a aplicar en lo que es toda mi cuenca, chicas. ¿Ok? Simplemente así. Tomo un poquito y lo aplico en toda la cuenca. Y lo difumino hacia arriba. Vean, aquí ya lo estoy aplicando en el otro párpado. Y nada más quiero que se vea así, poquitito, cafecito. No muy fuerte. Y ya que lo apliqué, simplemente difumino así de lado a lado y dando circulitos. Y a mí me gusta sacar la sombra hacia acá, hacia afuera, muchachas. Ahorita me voy a estar agaciando mi cabello porque no voy a una fiesta. Simplemente voy a salir pues a cenar, a bailar. Ustedes saben. Pero pues no a una fiesta. Así que simplemente voy a lasear mi cabello. ¿Ok? Vean, esto ya quedaría así. Y acá en el otro lado hago lo mismo. Como que lo saco así hacia afuera. Yo la verdad no duro nada maquillándome, muchachas. Como en 15 minutos ya estoy lista. Pero pues ahorita estoy grabando. Así que pues tengo que durar un poquitito más. Pero la verdad me maquillo muy, muy rápido. Y como les digo no me gusta tampoco demasiadas cosas. Como en mi iluminador. A mí no me gusta, chicas, poner mi iluminador. Para las fotos sí o para los videos. Pero para andar así en la vida real no. Bueno, vean. Aquí lo único que hice fue tomar un poquitito de este color beige. Y lo apliqué aquí en la almendrita del ojo. Así a toquecitos. Y eso es todo. Y ahorita me voy a estar delineando con esta misma sombra café. Me voy a estar haciendo un delineado como tipo foxy eye. Con una brochita así como para las cejas. Simplemente la voy a mojar un poquito para que pinte más. ¿Ok? Vean. Aquí ya hice como que el patrón del delineado. Simplemente hice una rayita como tipo colita. Así hacia afuera. Y aquí jale un poquitito hacia afuerita del ojo. Y ahora simplemente voy a seguir toda la línea de las pestañas. ¿Ok? Ahorita vuelvo y me voy a poner pestaña postiza. Y ya regreso con ustedes para pintarme los labios. Ok, chicos. Y así fue como quedaron los ojos. Ya con la pestaña puesta. Me encanta porque se ve el ojo así como rasgadito. Vean que súper bonito quedó. Bueno, a mí me encanta. Estas pestañas son de unas que vienen en una cajita. De esas normales que cuestan como 40 pesos, chicos. Pero se ven súper, súper bonito. Bueno, bonitas. Si les interesa saber cuáles son, pregúntenme en los comentarios. Y ahí les voy a poner la marca y el modelo de la pestañita. Pero sí, ahora lo que sigue son mis labios. Y ya saben, como siempre, voy a estar utilizando este lápiz de la marca de Gok en el número C157 para hacerme toda la orilla de mis labios. Y por el medio voy a estar rellenando con mi labial favorito de toda la vida, que es este de Adara en el número 21. Este combo es mi favorito porque siempre me preguntan y siempre les respondo lo mismo porque es este. Y bueno, lo primero que voy a hacer, como les dije, es delinearme toda la parte de... No muy afuera porque tampoco me gusta que se note que lo hago, pero pues sí lo hago. Simplemente, vean, así. Cómo enmarcar la pura orillita. Esto ya se los he enseñado. En varios videos siempre les enseño que hago primero esto. Y ya después relleno con este labial. Y si quiero me puedo poner poquito gloss, pero creo que ahorita no me voy a estar aplicando gloss. Así que voy a hacerlo y ahorita les muestro cómo quedó ya finalmente el maquillaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, chicos, vean, ya terminé ahora sí todo mi maquillaje. Simplemente me voy a estar aplicando un poquitito de fijador. Yo utilizo este de la marca de Gop, que es la misma marca de lápiz que utilicé. Y me encanta porque huele riquísimo. Me fascina ese fijador. Y pues vean, así fue cómo quedó mi maquillaje. Yo la verdad quería un maquillaje muy sencillo. Y aunque este esté muy fácil de realizar, yo no sé por qué todo lo que me hago se ve como muy exagerado. Pero pues, esto fue lo que me hice. Y como les dije, me voy a alaciar mi cabello. Ya tengo mi plancha calentándose desde hace un ratito. Y ahorita vamos a ver lo del outfit. Y quiero comentarles que no voy a ir muy... Muy, ¿cómo se dirá? Muy extravagante. Muy guapa. Porque... Quiero decirles algo. Yo no sé por qué toda la gente tiene la idea que aquí en Culiacán, uno, o sea, sí tienen razón. Pero siento que muchas veces exageran mucha gente. No estoy diciendo que tú que estás viendo este video exageras. Porque yo sé que muchísima gente de la que me ve no es de aquí de donde yo vivo. Y las personas que son de aquí donde mismo que yo, por favor, no me dejen mentir en los comentarios. Bueno, yo no sé por qué toda la gente cree que uno cuando va a un antro, a un bar, tiene que ir súper, súper ensapatillada, súper buchona, súper pegadita, con un vestidito. Yo no sé por qué tienen esa idea. O sea, sí hay muchas muchachas así. Sí, no voy a mentir. Sí hay demasiadas que sí van así. Pero también, chicos, siento que hay muchas chicas. Porque a mí me ha tocado muchas veces verlas en antros, en bares. Y así que van súper casuales, vestidas con tenis, con un short. O sea, pero la gente tiene otra idea de uno. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero con todo esto a lo que voy es que muy probablemente me ponga tenis. Así que no se espanten. No vayan a decir, ¿cómo vas a ir así? Sí, o sea, que vaya pues bien maquilladita y todo eso. Pues no quiere decir que voy a ir como si fuera a una fiesta. Ya hablé demasiado. Pero solamente quería aclararles. Por si me ven ahorita al final que me puse unos tenis. Ya les expliqué por qué fue. Porque como les vuelvo y les repito. No en todos los lugares aquí en Culiacán uno anda así como mucha gente tiene la idea. Pero bueno, eso era lo que les quería decir. Que si me ven con un pantalón y unos tenis es porque pues así me siento cómoda. Y así van muchísimas muchachas, ¿ok? Aunque obviamente hay muchas luchonas también. No voy a decir que no. Pero bueno, me voy a estar laseando mi cabellito. Y ya tengo mi plancha calentando. Que siempre se las muestro que es esta de la marca de Dubolín. O Dubolet. Y simplemente me voy a estar dando unas pasadas. Para que me quede todo mi cabello bien bien lacio. ¿Ok? Yo sí tengo demasiado cabello. Demasiado. Y pues ahorita que ya lo tengo lacio. Se los voy a mostrar para que ya vean cómo fue. Que quedé de maquillaje y de peinado. ¿Ok? También quiero decirles chicos que siento que ya me creció el cabello. O que ya me está creciendo. Ahorita se los voy a mostrar. Para que vean ustedes. Ok muchachas. Y ya me planché todo mi cabello. Ahora les voy a mostrar qué es lo que me voy a estar poniendo. Ok. Y lo que creo que me voy a estar poniendo es... Este pantalón de mezclilla. Que les acabo de mostrar en mi último video. Creo que hay mucha luz. Vean. Este Moms Jeans. Y como lo quiero combinar con este top. Vean. El pantalón. Y este top que también se los mostré. Creo que en el último haul de Shein. Vean. Este es súper bonito. Que de la parte de atrás es así como tipo corset. Simplemente el top y este pantalón. Y aquí está el dilema. Que no sé qué tenis me voy a poner. Y tampoco sé cómo se vaya a ver unos tenis con este top. Pero ahorita que esté cambiada. Yo les muestro. Y ya les digo qué fue lo que me terminé poniendo. Ok. Ok chicas. Y así fue cómo quedé. Creo que en el video pasado donde les mostraba este top. No me lo pude medir. Y alguna de ustedes me preguntó que sí. Cómo quedaba. Y debo decirles que queda bien ajustado chicas. Y no se cae. Porque como les digo. Algunas me estuvieron preguntando eso. Y pues. Aquí está todo el look completo. Siempre sí me puse tenis chicas. Y me encantó. Cómo se mira. Muy muy bonito. Y lo estuve combinando con esta bolsita. Me encantó. Y pues sí. Así fue cómo quedé. Díganme en los comentarios qué les pareció. Aquí están los tenis. Me encantó. Y ya agarré mi suéter que me voy a llevar. Me voy a llevar una chamarrita de piel. Por si acaso la necesito. Pues. Me la voy a estar llevando. Ay disculpen esa bolsa negra chicas. Ahí eché todos los suéteres que tenía colgados. Pueden ver que ya me quedó más poquita ropa aquí atrás. Pues ahí la puse. Y la voy a guardar esa ropa para pues el próximo invierno. Pero sí. Ya estoy lista. Ya me voy. Nos vemos en un próximo video mis hermosas. Las quiero muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.